Que se quite la vida. Sí. ¿Y cómo lo estás haciendo? Hago que sus acreedores lo presionen. Le aumento más las dégulas. Y le cierro todas las puertas. Y él empieza a tener ideas, pensamientos, pero no los acepta, no los rechaza. He estado a punto de cumplir mi propósito. Pero él ora, clama, pero Dios no le escucha. Y él batalla en esos pensamientos. Él batalla mucho en esos pensamientos. No puede dormir. Se levanta y ora, pero no puede orar porque estoy ahí en su mente. Él ayuna, pero no puede terminar sus ayunos porque estoy en su mente. controla su mente. Lo atormento todo el tiempo. Para él, todos los días son tormentos. Él no sabe si va a llegar el día sábado o el día de mañana. Él no sabe. Pero se fortalece cuando está en la iglesia. sale Noemo, sale diferente, pero puedo más que él. Y saliendo de la congregación vuelvo a atormentar su mente. Lo tengo atorado ahí, prisionero. Él me dio un derecho legal. Dios le habló, pero su ambición lo cegó. ¿Por qué? Porque él con la mujer que andaba lo deslumbró y él quería, él quería que era alguien con ella y pensó que Dios estaba con él, pero ya no. Entonces entré ahí y aunque de fundación de generación he estado ahí en esta familia. Por eso estoy ahí. Entonces, el pecado de este hombre fue que la ambición o sea, la puerta de acceso a la puerta de pecado que dio acceso a este hombre, ¿cuál fue la de ambición? La ambición y la de la generación también. Porque en toda su familia siempre ha habido ruina, escasez, trabajan y trabajan, pero yo me encargo de quitárselos. ok. ¡Gracias!